San Pedro acogerá este sábado uno de los eventos más importantes a nivel continental dentro del deporte del Muay Thai o boxeo tailandés. El Campeonato de Europa WBC Muay Thai Show. El promotor es Rafi Suheir, que se refería a la gran cantera de campeones dentro de este deporte en nuestra ciudad con nombres como Iman Gbalub, Karim Zamora, Ayub Elmidi o Nico Gafi. Ayub viene de participar en el Campeonato del Mundo en el país natal del Muay Thai, que es Tailandia. Iman también acaba de conquistar el Campeonato del Mundo por segundo año consecutivo. Tenemos a Karim Zamora, que es una de las promesas más brillantes de San Pedro. Decir que la Costa del Sol es un nido de grandes campeones. Iman disputará el Campeonato de Europa el 1 de abril en la Carpa Municipal de San Pedro. Es su combate de retirada, lo va a hacer aquí en casa, después de casi 10 años de carrera con varios títulos conquistados. Y ganar este sábado el WBC sería una consagración muy importante para hacer broche final a su carrera. La WBC es el organismo más prestigioso mundialmente de nuestro deporte. Estos son los otros cinturones nacionales que se van a disputar, que son de los mejores atletas nacionales profesionales en la categoría del peso superligero welter y peso ligero pesado. El teniente alcalde Rafael Piña mostraba el apoyo desde la institución a este tipo de eventos, que es la segunda vez que se celebra en San Pedro Alcántara. Nosotros desde aquí decir que como con todas las personas, con todos los colectivos que vienen, estamos facilitando y hacemos todo lo posible para que cualquier deporte, cualquier actividad, sea lúdica, sea profesional, sea de cualquier tipo, pues aquí nos tenéis. La apertura de puertas para disfrutar de este evento tendrá lugar a las 18 horas y habrá entradas para adultos y niños, así como una mesa VIP que incluye cena. El día antes de la celebración del campeonato será el pesaje con todos los protagonistas, señalando que el evento será cubierto por un canal de televisión francés con difusión en satélite para más de 120 países. El día antes de la celebración del campeonato será cubierto por un canal de televisión francés